Bertur ¿Qué pone ahí el tipo arraco? A ver qué pone Messi, Balón de Oro Muy bien Alberto, has venido ya con ganas Para que luego digáis Alberto, a ver si nos cortamos el pelo Ahora es que en la gama de invierno Cristóbal, cara hace más frío Me dejo un poquito más por arriba Quim Molins, ¿tot bé? Que veig que t'estàs T'estàs barallant amb el telèfon, no? ¿Tot bé, Quim? Quim Molins No, no t'escolta Però Com veieu, porta una samarreta El Quim ben matat És la meiva aquesta, no? La samarreta del Quim sembla la meiva Sí, senyor Tiofaja Aviam, us explico Estic a les fosques, sí Perquè estic a l'exterior A l'únic racó on tinc un andoi Per connectar-me Perquè si no, se'm menja la bateria La videotrucada amb vosaltres Això és el bar del que t'hi jugues Ja ho sabeu, en versió confinament Itx Cata Tiofaja Cata Mera, 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 mera Per si no us sabeu Ahí está Ahí está El tete Mis huevos, Monti No, no, en ataque en Mati En ataque en Mati, tiofaja He ido esta mañana ahí a A la radio, en el rinconcito Donde están todos los periódicos Me los he llevado todos Ahí están, para el mausoleo Está muy bien la entrevista, eh Molt bé A més, l'Ivan Sant Antonio Ha explicat aquest matí al que t'hi jugues Que ha tingut moltes visites La teva entrevista en la web Tiofaja Lo ha petado Se veía venir que al pueblo le gustaba el porno Además, me entretuve ayer Entré en la versión digital Y miré los comentarios Hay algunos que Que, bueno, que ya sabes tú Que queden generados, que tal Pero hay otros, tíofaja Que te dan su voto, eh Que no tienen dudas Que creen que el club es lo que necesita Porque Alquema encara no solucione Al tema del teléfono, ¿no? Porque al tema del Barça, tíofaja Esto es terrible Terrible No se sostiene, Cristóbal, ya Vaya palo Ya voy para la Griezmann, eh Que dice Griezmann Vale, sí, te he leído en Twitter A ver, dilo tú Dilo tú Dilo tú que a mí me da vergüenza No, no se ha mirado la clasificación Dilo, 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 dilo Dilo, 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 Alberto Que el Elche Que el Elche tiene mejor Puntuación que vosotros Y ha jugado los mismos partidos La distancia con el Elche es real, eh La del Elche es real Que tenemos Que tenemos los mismos puntos Que los Asuna Los mismos puntos Que los Asuna Los mismos puntos Que los Asuna Y los mismos puntos Bueno, es que claro Te pones a mirar Estáis entre Elche y los Asuna Yo nunca había imaginado Yo nunca había imaginado A un Barcelona De Messi Verlo así A un Barcelona Con Messi en el campo Verlo así Nunca me lo había imaginado ¿No? ¿Por qué? Por eso pides el balón de oro, ¿no? Por eso pides el balón de oro Para Messi, ¿no? Ah, ya que se lo han regalado Pues que se lo vuelvan a dar Bertur Se te olvida un pequeñito detalle Se te olvida un pequeñito detalle Nosotros Somos un club de Champions Tenemos 40 Champions Y entonces Las Ligas Ya no nos ponen cachondos ¿41, 41 o 42? 42 Champions Entonces ya no nos ponen cachondos Las Ligas Ya no las queremos Pero te recuerdo también Que usted Ha estado 10 añazos Perdiendo la Liga en diciembre Usted Y ha estado calladito Por lo tanto Lo has perdido este En noviembre Vamos a 23 de noviembre Y ya has cascado Es que ya te has bajado Del tren de la Liga Es que es cruel, ¿eh? Es cruel Yo Ni en mis mejores Pesadillas Pensaría ver un Barcelona Sí, es que es verdad Es que Los números del Barcelona Ara continuem parlant del Barça Però avui hem començat el Bar Una miqueta més tard Perquè el David Casani Té afició David, com estàs? Em preocupa, això Com estàs? Estic millor que el Barça També t'ho has de dir, eh? Cristóbal Està millor que un tití Avui ha dit Hooman Que en 15 dies Eh, encara pot ser pitjor el tema En 15 dies pot tornar un tití Però és que, escolta'm, Cristóbal Ara et deia això Perquè tenim aquí Més de 50 persones Que ens estan seguint A la live del Facebook I, per exemple El Dani Vera Em diu Hola, Macos Tinc 40 anys Fa 39 Que m'importa molt el Barça I ara m'han superat Estic enfadat No sé com esteu d'ànims Jo estic igual que tu, eh? És que, mira, mira Avui, no, no, no Avui ho deia la redacció Mira, mira Que en el Barça Hi ha hagut crisi Hi ha hagut verdès Però portem Un any i mig O un any Que jo És que anem a incendi Dilluns, dimarts, dimecres I cada incendi pitjor Ha estat terrible Com es diu? Com es diu? El Dani Vera Dani Vera Dani Dani, estem com tu Estem igual Mira, mireu com estic Ja m'he tirat a la bebida Espera Clar, com he començat tard Com he començat tard Estava dinant ara He fet uns cigronets I mireu quin vi que tinc El 116 El vi d'Andrés Iniesta El negre està bé Hòstia Però el blanc No, no El blanc És espectacular Que dius Claro, com he servit a l'Iniesta Bueno Serà solo No, no Serà solo la marca Que Iniesta pone el nombre El vi blanc El minut 116 Del vi blanc Està molt, molt bé El recomano I el negre Pues bueno En peores platos Hemos toreado Salud A la volta Salud Està tirada A la vida Cristóbal Con lo que veo Bueno Digo una copa Una copa A la vida Es salud Es vida Cristóbal Es que Al barcelonisme Al barcelonisme A la baguda Ya está Ya Es l'única manera De la solucionar Cristóbal Es que hoy además Hoy además He visto que Que a Messi Le han increpado Digo A ver si hay otros aquí Que se suben al carro Del muchacho este Que estaba increpando A Messi ¿Cómo veis? Nada Alberto Eso nada Nada Eso eres tú disfrazado ¿Qué más diuen, David? No Te anava a dir Cristóbal Te gusta más la noche Que al camión de la basura Al Oscar Corredor Al Oscar No me conéis Cabe recordar Habría que recordar Que los muchachos estos Que han estado hoy en el campo Increpando a su santidad Son el atrezo Del macho Son el atrezo Del programa Del burdel Que tú te nutres Por las noches Del chirincirco Andan Muchachos Yo veo Yo tú Yo solo veo yo tú Yo solo veo Yo faja Que son unos espontáneos Que buscan Su minuto de gloria En la tele ¿No? Cristóbal Esos atrezo Del programa Del amigo Josep Que los pone allí Para tener chicha Para la semana Bueno, ahí está el Alberto Chicha ¿A dónde estaría el Alberto Si no estuviera confinado? En la puerta del carnaval No, yo ya no estoy confinado Yo ya no estoy Pero bueno Lo que me llama la atención Lo que me llama la atención Es que Es el peor capitán Que ha visto Messi O yo No, no, no No, no No, no Ahora parlen de eso Ahora, no, no Ahora parlen de eso No, no Alberto Alberto El tema El tema Messi Vale, no, no Yo, o sea Tío Faja No es para ser crítica a Messi Yo no critico Futbolísticamente Es el mejor futbolista Que hemos visto mai Al del Barça Al del Madrid Al del Español Y que tú volviste Eso no hay debate No hay debate Pero, pero No, no Un momento Pero, aquel matí Un momento, un momento Alberto No, no, no Un momento Un momento Bueno Que Messi está fuera Eso Vamos No hace falta Tener una bola mágica De cristal Para ver que el año que viene Messi está en el City Y algunos de nosotros Con el carnet de socio Del City Pero, ahora que hablas Del tema del capital Aquel matí No, tío Faja Tú esta mañana A mí no me ha quedado claro Cómo veías el tema De que el sábado Después de perder Contra el Atlético El que salga A dar la cara Sea Pedri Pedri Yo te lo digo Un chaval Un chaval De 17 años Tiene que salir A dar la cara Después de una derrota Contra el Atlético de Madrid Yo te lo digo Yo te lo explico Cristóbal Eso es La imagen Del burdel En el que se ha convertido La institución O sea No tiene nadie Autoridad Para dirigir Al club Nadie Nadie tiene autoridad Y vuelvo a repetir Si Messi Habla Habla Lo que se dice Si Messi Hablara Un de la institución Un de la institución Si ya sabes Más De que está inundada Vale 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 Pero que a Tens 24 jugadores O 25 jugadores Cristóbal Pero quien va a hablar Que este chaval Coño No va a salir el niño El niño con 17 años Hombre Hombre El talento Mira El Mira 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 Tío Faja El heredero El heredero Coño Pedri Hombre Mira La verdad que sí Cristóbal Te voy a decir una cosa de Pedri Te voy a decir una cosa de Pedri La temporada pasada La temporada pasada En Las Palmas Tenía menos responsabilidades De las que tiene hoy En el Barcelona Si os debería caer la cara de vergüenza Mira Hasta Alberto No Hasta Hasta Alberto Se nutre del tema Tío Faja Tío Faja Feo No, no Que puede salir Vamos a ver No jodamos Que puede salir cualquier otro Dar la cara Después de Pero Cristóbal Tú crees que tiene que salir No, no, no Tú crees que tiene que salir Dest Dest Y ahora Pedri Pero si Pero si Te acaban de llegar Hace cuatro días al Garza Cristóbal Eso refleja al club Lo que es hoy el día El club Está saliendo hasta el vecino Aquí Hola 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 Quim Eh Miracle Miracle Eh Què Quim Què T'has enganxat T'has enganxat Al wifi del país o no No Si vaig amb el 4G Vachos Lo que Cada dia Això va diferent Ara Deia que no podia El micròfon desconnectat Micròfon desconnectat Hòstia No, no Tranquil Quim Ara continuem Ara continuem amb el tema Messi i Pedri Però aquestes amarretes És bona? És bona? O és una rèplica d'aquestes? No, no Sí, però la rèplica També la fan amb el Meiva Ara És bona aquestes de l'època? Sí Mira Aquesta no Jo el que tinc és el xant Jo el que tinc és el xant Mira aquesta Mira aquesta Cristóbal Quim Aquesta també és rèplica Oh Hòstia nene Mi respeto David Molt bé Jo el que tinc és el xandal Ostres Tens el xandal Meiva Aquell blau De les gomes El vaig a buscar Estima Estima M'encanta Això m'encanta Això m'encanta Tiofaja Que tienes tú en el armario? Que hay? En el armario tengo Isidoro A parte A parte D'Isidoro En el armario tengo Isidoro Lo sabia Lo sabia Que no es Meiva Meiva Alberto Mira mira Pero esto que es? Aviam No nos la cueles Aquestes Aquestes dues Són rèpliques Són rèpliques D'aquestes noves Que fan ara vintage I la del Quim I la del Quim És rèplica No? Sí Però el xandal no Aviam Aviam El xandal Hòstia Aquest el tenia Jo aquest el tenia Aquest el tenia Aquest és comprat Quan Bueno Als anys 80 Aquest me'l portava jo Me'l va llançar Me'l va llançar La meva mare Aquest No Sí Sí Cristóbal No 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 És una gran crisi familiar No No Però ara estava pensant Cristóbal No Feu-vos una foto Feu-vos una foto Amb la samarreta més antiga que tingueu I la pengem al Facebook I que la gent també ens enviï la samarreta així més especial que tinguin Sí Que li buscarem un premi al que tingui la samarreta més top Clar Aviam No No Clar No No Aquí Segur Segur No Segur que algú d'aquests té Segur que algú de vosaltres té la de Maradona firmada I ahí ja Ja està Ja Ja s'ha acabat la competició Hola La Cruyff Saps A veure Tu Tu Quim Quim Què és el màxim que tens Què és el màxim que tens El més antic és el xàndal No, no, no No et parlo d'antiguitat No et parlo d'antiguitat Et parlo de Et parlo No, no Hòstia Ara m'ha aparegut algú aquí al davant Macho La gente tiene que estar en su casa Estos son unos cabrones No Alberto Quim 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 Calçotets del Barça Quim Calçotets del Barça tenim o no Calçotets Em havia tingut Ara no Però bueno No, jo diria que els tinc nous No els he O sigui, no els he fet servir No, et preguntava Et preguntava Quim Què és Perquè el Quim té O sigui Una macrocol·lecció de merchanditge Descomunal O sigui, l'altre dia Quim M'enviaves fotos De la teva llibreria del Barça És brutal La part de la llibreria No, no Si heu escrit un llibre del Barça Que sapigueu Que esteu a la llibreria del Quim Però així a nivell de samarretes i tal Pilotes Botes Què és el màxim que tens De dir Uau Això és la joya de la corona No, la joia com a original Evidentment és el xandall Aquest comprat als anys 80 Estolviant I va coçar una pasta Increïble I després ja el que tinc És la samarreta centenari També oficial Quina talla Quina talla el xandall Quina talla Per curiositat Quina talla No serà xela Talla Cristóbal Talla Cristóbal Ah sí, Pere Bueno, talla 7 Posa talla 7 Sí, sí La meiva tenia com un tallatge Extrany Numèric Oye, una cosita Una cosita És guapíssim El tacte és guapíssim Una cosita Si a mí me habéis llamado Para hablar de camiseta Y no para insultar a Hazard Señor precandidat Señor precandidat Estic tranquil No, no Yo he venido aquí A insultar a Hazard Vale, pues venga va Hazard Hazard Sus primeras palabras Recordemos Primeras palabras en castellano Fueron paella, vino y croquetas ¿No? Sí Y croquetas O no sé si No sé Pertur Sí, sí Chocos o tal Y después Que tenía adicción por los bollos Andaba ante la faja Va Pertur, por favor Hazard No quería Hazard Hazard, venga Pertur, por favor La gente que ha venido a vernos Quiere saber Si Hazard Ha perdido ya los 60 kilos Que necesita Para volver a sentirse futbolista Si ha parido Mira Ha parido Yo Yo ya lo dije Yo ya lo dije No soy como vosotros Que me hago Una fantasía Un jugador Cuando tiene una lesión Así Y te intervienen Y te operan Y tienes ahí Porque Hazard tiene En el tobillo Tiene unas placas El movimiento ya no es natural No va a ser No va a ser Pero ¿Cómo va a ser natural? Si tiene Ansia por los bollos Si lo ha dicho él Lo ha dicho él Que si la de vera La tenía que tener cerrada Que tenía que ponerle un candado Que si no arrasaba Con los bajones de azúcar El Hazard del Chelsea No lo vamos a ver Pero bueno Si nos sale una versión de Hazard Que nos dé 15 asistencias 10 asistencias Que hay 8 o 10 golitos Pues mira ¿Qué quieres que te diga? Porque No, no, no No, no 160 millones 160 millones Para unos Para unas asistencias Y 7 goles Pero tú le estás tomando El pelo al pueblo Si quieres miramos A la España Porque el Madrid Si el Madrid Es un desastre Total Es que Alberto Es que el Madrid No juega El Madrid No juega nada El Madrid No juega nada Y el Madrid También tiene muchos problemas Lo que pasa es que claro ¿Quién? No, no, no Los árbitros Están Mantienen Al costa arriba Pero la que se acabe Todo esto Ayer estuve escuchando Ayer estuve escuchando Una tertulia Que era No voy a decir la emisora Ni nada ¿Vale? Pero estaban hablando El Barcelona Alberto Dilo Dilo No, no lo voy a decir Porque no Porque no me apetece Porque la competencia Estaban diciendo Estaban diciendo Que Estaban escuchando la COPE La COPE La temporada Es de transición Bueno Cuando salga el tema A lo mejor Serán por Por identificar Dicías que esta temporada Es de transición Porque ha llegado Pedri Porque Ansu Fati Porque Ansu Fati Es un chaval Que tiene que ir creciendo Etc Etc ¿Vale? Pero yo que sepa Una temporada de transición No quiere decir que Vale, vale Eso está Alberto 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 No, no, no Alberto Aquí no parlen Aquí no parlen De futbol Aquí no parlen No Quim No, no, no Quim Tio Faja Tio Faja Quim L'Alberto Què li ha d'agrair Als arbitres? Què ha d'agrair Al madridisme Al madridisme Als arbitres Champions I la lliga De l'any passat I aquesta Aquesta temporada De moment L'està aguantant Allà dalt Allà dalt Entre cometes Perquè em sembla Que va a quart Gràcies al VAR I nosaltres Hòstia Perquè hem tingut Una mala folla Increïble Perquè hi ha hagut Resultat Aviam El dia de l'Alabés Li regalem Dos punts Amb la jugada Entre Piqué I Neto L'altre dia Regalem els tres punts Amb la jugada Entre Piqué I Ter Stegen També hem tingut Mala folla O sigui El Quique Floix Culer L'altre dia Ho deia Que qui està de pega Amb els seus collons Ens ho pega O sigui És que A sobre tenim Mala folla Estarem en crisi Jugarem malament No estarem fins Però hòstia També tenim mala sort També tenim mala sort I això Ho hem de reconèixer Que solo ha ganat Tres partidos El Barça Tres partidos I tu Tres partidos I el Barça I el Barça No, serà que el Madrid Ha guanyat tant No, però ja veurem Ja veurem I el Sique Aquest matí ho ha dit Jo ahir li vaig recordar Estan dient Que el Barça porta La pitjor puntuació Igual que la del 91-92 La 91-92 Va ser l'any De la primera Champions I del primer duplec Guanyant la Lliga de Tenerife O sigui Hòstia La temporada és llarga La temporada és molt llarga Què vols dir? Quim Quim El Barça guanyarà la Champions o no? No Què vols dir? Que el Barça pot guanyar la Champions? El moment porta 3 de 3 A la Champions portem 3 de 3 Diria Si no estic que 9 punts 9 punts I havent guanyat a Turing Com si Allà sigui Cada setmana El primer cop en la història No? El primer cop en la història Guanya el Barça Un 0-2 Com una catedral O sigui El futbol és tan raro Que a la Champions portem El 3 de 3 I a la Lliga I al Madrid a la UEFA A la UEFA al Madrid Això Al Madrid no es classifica ni per la UEFA Quedarà quart del seu grup Hòstia Jo vaig dir el dia del sorteig El dia del sorteig vaig dir Al Madrid No passa Para el tío Faja Una pregunta Vallen que Piqué se ha lesionado Javi Tú cuando seas presidente Si eres presidente en enero Ficharías a alguien Para sustituir esta baja de Piqué O tirarías de la cantera Como dijiste Cantera Vale Ahora lo vamos a pillar Dime dos centrales de la cantera Dime dos centrales de la cantera Hombre Hoy ha dicho uno Kuman, ¿no? A ver si te voy a tener que dar un araujazo Mamarracho Que eres un mamarracho Pero Araujo ¿Tú con quién te crees que estás hablando? ¿Tú con quién te crees que estás fichando el primer equipo? Araujo ¿Tú con quién te crees que estás fichando el primer equipo? Como te he terminado No ha ido ni un partido ¿Ya ves preguntas? ¿Para el tío Faja? ¿Para cuál sigue presidente o no? Bueno, el tío Faja ya el saludan como a presidente directamente ¿Esto lo notas? No, pero que ya Que ya la gente te saluda de otra manera Que ya no es tanto tío Faja Es más presidente ahora Estoy viendo Estoy viendo como el pueblo Tío empieza a tratarme de usted Qué gracia Y esto te da Es una alegría que haya salido de esta casa, Cristóbal De la cadena SED ¿Y para cuándo un póster del tío Faja ahí en la entrada? ¿Tú sabes que hay póster en la entrada? No, no, tú quieres tu póster Tú quieres tu póster del tío Faja Yo quiero el tío Faja Lo tendrá el suyo Y luego el tiempo dirá Pero Meritoriamente el suyo primero El tema marchandatge Tío Faja L'estem treballant Ya arribará el marchandatge Y demá Y demá explicaremos novetats Financeres Sobre la candidatura del tío Faja Novetats importantes Mañana hay chicha, Cristóbal Cristóbal Cristóbal, si quieres Ya que el Barça está tan mal Y el Madrid está tan mal Vamos a intentarlo Que vengan dos o tres empresarios Fuertes Y metemos al tío Faja de presidente Si a mí me metes en el organigrama Seré tu caballo de Troya Ya te lo aseguro O sea, tú estarías dispuesto Para, para, para Para, Alberto Tú estarías dispuesto A formar parte del Barça De mi candidatura Sí, pero ya te lo he dicho Te lo han avisado Me tirará el corazón Si Sala Martín va arribar A la directiva del Barça Si Sala Martín va arribar A la directiva del Barça O a l'Alejandro Chevarria Van arribar a la directiva del Barça Es fa sort si A l'Alberto Y de aquí a un año Pot ser directiu Sense cap problema Però fes-te soci ara I l'any que ve Ya podrás ser directiu Perquè ara necessita un año Alberto, este socio Este socio Socio Si sentamos al tío Faja en el palco Si sentamos al tío Faja en el palco Si sentamos al tío Faja en el palco Podemos negociarlo Vaya que el Alberto El Alberto quiere canapés Quiere lujo Quiere palco El Alberto huele ya El Alberto está oliendo ya al palco Y ya está frotándome el lomo Ya vamos Apunto Eh, no, no Está un minuto de cantar el himno ya Nos hacen falta dos empresarios Que crean en el tío Faja No, no, no Eh, Alberto 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 Si sacas una meiva ahora del armario Te quedas con nosotros Sí Nosotros traes una meiva Cristóbal Cristóbal Yo Ya te lo he dicho Si el tío Faja es presidente Entra en el organigrama del Barça Aunque luego ya te lo he dicho Seré el caballo de Troya O la larga Se destruye David, ¿quién es? Fins ara segurament hem tingut Algún caballo de Troya També, per allà dins Sí Mira El Juan Miguel Demana aquesta samarreta Al candidat ¿Para cuándo? Pregunta Eudith que de aquí ¿Y ahora algo? Oye, una cosita Tú siempre has dicho Que quieres Que quieres un logo Que quieres un logo Como Como el del Che Guevara ¿No? Correcto Bueno Ya tenía que tenerlo hecho Cristóbal Lo que pasa es que últimamente No estamos ido por la labor Una cosita Eh Me habéis llamado Me habéis llamado Para 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 hablar de esto Oye Oye Fagi Fagi Que son tus votantes O vamos a hablar O vamos a hablar De que si a Isco Lo ponemos En la calle Estafeta Lo confunden Con un Miura Está gordo También Hostia ¿Qué pasa ya? Que se van engreixant Tots Pues mira Ahora mismo Isco En el Barcelona Tendría más minutos Que en el Madrid Otra vez con el Barça Háblame de los kilos Que no lo quiero ni volver a ver Vestidos de corto Pero te digo Que al Barcelona Le aportaría más que al Madrid Que os hace falta más Y coca Al Barça Y a re Alberto Al Barça y a re Un tío que se ha posado La samarreta blanca Le estáis dando más responsabilidad Le estáis dando más responsabilidad A un chaval de 17 años Que se debería Trabajar la vergüenza Bertur Bertur Es que no contestas La pregunta es sencilla ¿Vais a hacer este año De Isco La matanza? Y que este año va a salir Me debo a que salga ¿Qué más, qué más, David? ¿Qué más? Venga Venga, va Una proposta Una proposta del Rubén Fitxaria a Ibra en enero Y cedería a Griezmann al Milan Es que té 39 Eh, no, no, no No, no El tema Ibra Mira, jo Ibra A mi em va saber molt de greu Quan ha triomfès al Barça Perquè a mi Eh, Ibra Jo era Superfan d'Ibra Però us dic una cosa El que està fent el Milan Jo crec que ja Ho hauria de tractar Iker Jiménez Perquè Té el rendiment D'un tío de 25 anys Ibraimovic Amb 39 tocos Jo Eh, digueu-me Un tío de 39 anys Amb el rendiment d'Ibra És que no trobareu cap És espectacular No, no, Nicoté Nacho Vidal Però parlo ja retirats Retirats De 39 Fent gols O sí, sí O tal És brutal Nacho Vidal Aquí 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 Al Ibra Al Ibra el va perdre Al Ibra el va perdre El caràcter Que té Al Barça el va perdre El caràcter que va tenir No, no El va perdre La relació El caràcter de Messi El caràcter de Messi No, en Messi En Messi no es va tenir Home, hombre Hombre, todo el mundo lo sabe Todo el mundo lo sabe A lo mejor Ibra... A ver, Alberto 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 ¿Qué es lo que todo el mundo sabe? A ver, ¿qué es? Pues todo el mundo sabe Que hubo una etapa En el Fútbol Club Barcelona Que cualquiera Que llegaba Y se ponía arriba Como Ibra y Móvil Villa Mismos canteranos Como Tello Pues tenía que sufrir Las iras de Messi Y si... Yo no sé Un dictador No Si le trabas por el ojo Si le trabas por el ojo A Messi El terror No, el terror No t'ho inventes Que fins i tot Que fins i tot Aviam No, jo no t'ho compro Rubén Jo el... Hòstia I m'agrada Ibra Però, clar Gritman Jo crec que La gent del Barça O sigui, el Barça S'ha de creure Els seus jugadors Crec que no ha de ser És que al final Som tan destructius Ens carreguem tant els jugadors Hòstia També Els jugadors necessiten Un punt de confiança Incondicional Mira, escolta No sempre es pot guanyar També es perd De fet, la història del Barça Si us en recordeu Abans Era en el Camp Nou Aviam Si de tant en tant guanyàvem Vull dir que Hòstia Saps que s'ha de tenir paciència Gritman No, però Gritman Gritman si el tingués Qualsevol altre equip El veuríem com una megaestrella El problema és que tenim No sé per què Aquest ambient Destructiu Som destructius Ho som No sé per què És el nostre Tarantà S'aprofita per posar el dit a l'ull En els que vanen No, no, però jo et dic Jo et dic Si Gritman estigués al Madrid La culpa No, no, si Quim, si Gritman estigués al Madrid Es vendria Mira, és que tenen a Jafar Que ha fet els gols Del Ciervo Del Ciervo Ha fet un gol En tot l'any I és que no hi ha ronron Bueno, hi ha una miqueta de ronron Però aquí tens un davant No, 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 aquí tens un davant Que ha fet un gol Un gol en tot l'any I aquí L'estem matant Els 6 mesos No arriba l'any Cristóbal, però això és perquè En l'Echeristan Són muy genuflexos A veure, otra vez Cristóbal Que tu me dices a mi Que Hazard No se està llevando paros Del madridismo Si quieres te Pocos Un pocos Un panet en Barcelona Un panet en Barcelona No Un panet en Barcelona No, no Es que Alberto, recuerdo Recuerdo el final De Raúl Que se arrastraba Por los campos De la Liga Sin marcar ni un gol Y aún lo vendíais Como el 7 De España Como el 7 No sé qué El fit campeador O sea Se decía Cada barbaridad Por las radios Y por las teles Y en los diarios Y era terrible Y no Y tenéis esa capacidad Que yo no sé si es Si es un poco De decir Bueno De Ahora no me surt la paraula Però Saps De Que no tenen Aquest sentit crític Amb les coses I que els agrada Viure En una felicitat Per tècua Van ensalçant I ho van amagant Van amagant La porqueria Que han anat Això sí El dia que es plorà Perquè en Madrid No, no Perquè el Madrid D'ara És un desastre I recordem Que no fa gaire El Barça Es va carregar En una temporada Dos entrenadors Dos entrenadors El Barça Es va carregar Vos entrenadors del Madrid En una mateixa temporada I d'això Y d'això No es parte Cristóbal Han d'an acomiadant Cristóbal Perquè No estoy No estoy de acuerdo Cristóbal Con lo que has dicho El problema del Madrid A mí sobretot Quintrutar El problema El problema Del Madrid Es el siguiente El amo Les ficha A Rossi De Palma Y les vende Que es Scarlett Johansson Ellos se sienten Gilipuertas Pero convencen Al barcelonismo Para que también Se sienta Gilipuerta Como ellos Punto Ellos ya saben Que los están Engañando A la muerte Hace 10 años No, no Però lo greu Es que Aquí No, no S'ha acabat S'ha acabat Amics S'ha acabat Sí, sí Que estem fora de temps Ja Nois Nois Família Intentem tornar Intentem tornar Dilluns Ho intentem Perquè de vegades De vegades No ho aconseguim Adéu amics Adéu Adéu El Joel Diu No tienes huevos A presentarte Tío Faja Que lo sàpigues Escúchame Madridistas Venga No rogues Ni en el Lidl Ni en el Carrefour Ni en el Capravo Ni en los campos de España Sin vergüenza Adéu David Adéu Quim Adéu Adéu Tío Faja Adéu família Adéu Adéu Aprofiteu els bars Aprofiteu els bars Adéu Que te quedan Diez segundos Di algo de Messi Quítatelo Hombre Que no pasa nada Madre mía Música 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 Gracias por ver el video.